Hola hola a todos, primero que nada quería agradecerles a todos por las visitas que tuve en el anterior video y bueno, este es el video donde voy a contar el final de mi tercer temporada al mando de Galacia por primera parte vamos a la parte del mercado de pases el mercado de pases fue este llegamos a Espósito a Nguyen que con algo de potencia tiene y puede ser buena en la reventa a Gonzalo Higuaín por préstamo pero no lo usamos tanto, más que nada lo traje para hacer tutelaje a Nandro Paredes a Nguyen que traje jóvenes para cederlos y que sean parte del equipo titular en esta próxima temporada a Santo Tonari que no jugó tanto pero en los partidos que jugó vendió bastante este traje a préstamo que me gustó mucho este jugador este jugador sinceramente me ayudó mucho al equipo tuvo buenos stats generales en la temporada traje a Iter, jugador que ya conocía del anterior saves y por lateral izquierdo rotó bastante no me gustó mucho el tema de los centros que tiene pero bueno, dentro de todo cumplió su rol de segundo de suplente traje un juvenil italiano arquero suplente también justamente para juveniles Jory Smith, otro juvenil más que nada también para reventa y acá bueno, empiezan los jugadores más interesantes llamado Gradícola lo traje de estudiantes, ¿no? sí, André Plata por 100 millones un jugador que va a empezar a jugar esta temporada seguramente Walter Horrín muy buen proyecto el jugador Jorge Ramírez, Atlético Nacional muy buena personalidad está creciendo me puede jugar como media punta me puede jugar en la posición central del mediocampo Maglione es otro juvenil italiano tratando de tener bastante historia por el tema de las condiciones de plantillas para lo que es Champions, Europa League y la liga misma los de tantos problemas después Perni que jugó bastantes partidos porque se me había lesionado el lateral derecho titular que todo lo cumplió es falda todavía pero sinceramente se la bancó bastante bien puede ser que lo ceda para que juegue más partidos pero bueno Pardo de Newells el personaje Wonder Kid buena determinación buena personalidad buen potencial voy a ver si lo puedo ya entrenar de mi sala o... sí, mi sala más que nada porque estoy jugando ahora para la verdad táctica que estoy usando estoy jugando media punta aunque jugué por momentos Luis Sánchez otro colombiano como siempre la tierra colombiana dando buenos new gens este no me acuerdo ah sí este lo traje más que nada para Reventi porque me me pareció rara su país de procedencia Benin entonces bueno y está subiendo y solamente a unos algo le saqué eh dónde estamos acá tenemos acá tenemos otro media punta italiano me falta todavía está nivel C pero bueno mira la determinación que tiene buena personalidad así que otro jugador está creo que está cedido no, no está cedido no después Andrés Ramón un central buena altura buena buena personalidad buena determinación stats bastante buenos por la edad que tiene que también si no me equivoco está cedido ¿no? si cedido y Markovic este que vino libre creo que lo compré la me equivoqué digamos y lo acepté pero bueno capaz que se pueda hacer algo está vendiéndolo vamos a pasar un poco al calendario y bueno vamos a mostrar acá como los amistosos parte de serie vamos a hacer los importantes empatamos contra el Real Madrid y nos tocaban Champions empatamos a dos vamos a mostrar partidos importantes a Napoli el Ipset perdón acá en el Milan Napoli acá Roma ganamos el clásico 3 a 1 de visitante empatamos contra el Real Madrid empatamos contra la Juventus empatamos contra el Inter el Ipset el Ipset de nuevo acá abajo le ganamos corte final de Copitalia al Milan siempre estamos en serie con el Milan también Napoli ponemos 3 a 1 Napoli me está costando bastante ganamos otra vez el clásico ganamos los dos clásicos de la liga la de local 2 a 0 ganamos la Juventus bueno acá abajo tiene más que nada el fin de la temporada el Real Madrid y demás partidos vamos a hacer un resumen de las competencias bueno como verán salimos segundos de la liga el año pasado la temporada pasada habíamos salido primero pero bueno la temporada fue bastante irregular estuvimos problemas con la táctica perdimos 8 partidos y bueno ahí dejamos muchos puntos en el camino y se les complicó perdimos en el semifinal contra el Real Madrid en el resultado ganamos la ida 3 a 1 y perdimos 3 a 0 la vuelta en el minuto 92 me meten por el Real Madrid con el que bueno directamente me sacó de la copa mucha bronca en este partido vamos nada que ver al partido local nada que ver y bueno lamentablemente como se afuera en nuestra primera participación en Champions habíamos ganado la Europa el año pasado la temporada pasada y bueno quedamos en semifinales dentro de todo es un buen resultado llegar a la semifinal en lo que es la la competición la World Cup perdimos a ganar contra el PSG en parte no sabía que se iba a perder y aparte fue al principio de temporada no teníamos muy bien armada la táctica todavía ganamos el Coppa Italia al Empoli 3 a 1 vamos a ganar por los goles Lazari Espósito y Ciro y la Super Coppa Italiana también la ganamos 1 a 0 al Milón vamos a buscar acá acá está voy a decirlo de penal a los 8 minutos bueno vamos a mostrar un poco las finanzas como estamos estábamos mucho mejor pero bueno los sueldos se les fue un poco de mambo así que estamos tratando de reducir un poco y ceder jugadores pero con algo de que paguen algo de sueldo yendo a las visiones del club bastante bien por suerte tuve momentos de valoración C cuando no encontramos a Rumbo ponemos partidos contra equipos que la mi club piensa que no podemos perder así que bueno pero dentro de todo no tuve tantos problemas ahí vamos a las tácticas usadas bueno así terminé jugando los últimos partidos la otra táctica era voy a hacer con los jugadores que están acá en este momento era poner media punta acá sería algo así ya lo voy a armar así nada más con estos jugadores sería así sería era un 4 3 1 acá sería un game maker vamos a hacerlo así y acá sería con 2 mesala mira así 2 mesala si así los raros de arriba estuvieron cambiando bastante no le encontré mucho la la idea mejor dicho la idea estaba pero no funcionaba que era que se den pases entre ellos no funcionó mucho pero bueno dentro de todo los resultados no fueron tan negativos y bueno cuando vamos a en lo que se proyecta futura es desarrollar bien los juveniles tenemos esta bastante bien tenemos buenos jugadores con buen potencial cedidos algunos en el club también y más tengo ARP que no estoy usando y bueno mi objetivo es esta temporada no comprar tantos jugadores salvo que quiera vender algún titular porque no me esté gustando o no me esté rindiendo lo suficiente y aprovechar los sub 20 y si puedo bueno seguir comprando juveniles es cosa de tener una buena base y basarme en las inferiores así que bueno muchas gracias a todos los que están viendo este video abajo en la descripción les dejo el link de nuestro twitter y también voy a dejar el link del canal de discord muchas gracias a todos y nos vemos pronto abrazo abrazo